Vergara, ¿vas a lanzar alguna apuesta contra Emilio Azcárraga? No, pues si antes no me apostaban ahora menos. ¿No te quieren apostar nada? Pues ya no creo que ni la llamaba. ¿Conóstico para el sábado, Jorge? Bueno, el pronóstico, déjame que te lo digo después de ver el entrenamiento de hoy. Venga, eh.